Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de far cry 3 y esto más que un gameplay es una prueba de sonido saben para los que me siguen en las redes sociales les platiqué el día de ayer que acababa de adquirir un nuevo micrófono que es este con el que estoy grabando en estos momentos el otro micrófono que tenía era el típico micrófono que traen las diademas ya integrado y si grababa muy bien la verdad la calidad de sonido del micrófono era muy buena pero hace como un mes El audífono derecho de la diadema dejó de funcionar no sé por qué y hace como unas semanas se le zafó un cable al audífono izquierdo en fin terminó por darme bastantes pretextos suficientes pretextos para para cambiar de micrófono de una vez por todas y este me ha gustado bastante me ha simpatizado mucho y yo creo que se nota leguas la calidad de audio que tiene yo pienso que ustedes si lo alcanzan a distinguir porque se nota claramente que es muy buen micrófono Y nada decidí hacer el gameplay con Far Cry porque el sonido de los disparos y todo se alcanza a notar un poquito mejor el nivel de audio del juego y el nivel de audio que tiene el micrófono y les comparto este gameplay a ustedes para que también me den su visto bueno y me digan Oye Epsilon se escucha muy duro el micrófono o le falta más volumen al juego lo que ustedes me digan y me puedan apoyar para balancear bien el sonido de este micrófono y que se escuche bien porque ese es el objetivo que ustedes lo escuchen bien si ustedes escuchan bien el micrófono pues yo me doy por servido Lo saben pelas híjole pero porque no le atiné vamos para acá vamos para acá y cúbrete cúbrete nadie te ve eres invisible eres invisible eres invisible Epsilon vamos para acá para acá Híjole he perdido bastante práctica en los juegos de shooter eh desde desde que comencé el canal no he jugado shooters así se los digo desde que comencé el canal bueno desde que empecé a grabar gameplay Porque el canal lleva como 8 años que lo que lo abrí pero desde entonces no he jugado shooters y estoy bastante fuera de bastante fuera de práctica pero en fin poco a poquito me iré me iré acordando de esto Uy que pasó se me acabaron las balas uy no puede ser bueno vamos para acá vámonos para acá para acá para acá uff escóndete Epsilon escóndete escóndete ese mono de allá ya te vi mono no te vas a esconder de mi bien bien otro otro más Y si se murió si no se muere con los balazos por lo menos se tiene que morir con el fuego una de dos una de dos en fin ya ustedes me darán su visto bueno Si se escucha bien el sonido este sería la configuración si les gusta esta sería la configuración que estaría utilizando en todos los gameplays a partir del día de hoy Porque ya estaré grabando con este micrófono Uff conquistada la el campamento este de los malos bueno en fin es un pequeño gameplay nada más para hacer la prueba de sonido yo espero que Que les haya gustado y que me puedan apoyar en eso en sus comentarios dejarme si les ha gustado pues Como se escucha el sonido o si hace falta bajarle un poco más el volumen o subirle más al juego ya ustedes me dirán Hasta aquí voy a dejar este gameplay y yo me despido nos vemos la próxima Chiao Tu que mono quieres que te mate o eres de los buenos no este es de los buenos Vamos para acá vamos para acá Uhuu